Albacete despertó el domingo además de con el cambio de hora, también con la prohibición de hacer botellón en la vía pública. Para hacer cumplir esa nueva ordenanza y la de ejercer la prostitución en la vía pública, el Ayuntamiento desplegó un operativo especial de agentes de la policía local que vino a reforzar al turno previsto para ese día. En principio, esta nueva normativa no creó ningún conflicto mayor y de ahí que tan solo se pusieran seis denuncias, dos relacionadas con el botellón, tres con el ejercicio callejero de la prostitución y la sexta por orinar en la vía pública. Sanciones económicas que no se conocen pero que irán en función de la gravedad. Por su parte, desde el Ayuntamiento se informa que seguirán trabajando para dar cumplimiento no solo a una de las promesas electorales del Partido Popular, sino también el derecho al descanso de la ciudadanía. Por ello, el consistorio seguirá manteniendo charlas que tengan como objeto dar a conocer la nueva ordenanza cívica y las sanciones que acarrean el incumplimiento de algunos puntos. Dichas charlas o conferencias se llevarán a cabo en los institutos de la capital y el objetivo es concienciar a los jóvenes tanto de los perjuicios del alcohol como de las molestias que los grupos de botellón acarrean para los vecinos de varias zonas de Albacete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!